El año deportivo, 19 de junio de 2018, 5 y 37 el próximo sábado 23 de junio del 2018, se llevará a cabo en el lienzo Charro el Refugio, una gran charreada y el 7 Coleadero, Nacho Veloz, por lo que el comité organizador hace una atenta invitación a todos los aficionados amantes del más mexicano de nuestros deportes. En rueda de prensa, Nacho Veloz, presidente del comité organizador, y quien estuvo acompañado de la reina de la escaramuza Puente del Río, Jessica Flores y Monserrat Rosales, dieron a conocer los pormenores de este evento que se realiza el sábado 23 del presente a partir de las 2 y 30 horas. Las acciones arrancan con un atractivo mano a mano charro, con la presencia del equipo Rancho San José, equipo bicampeón nacionales en los años 2015 y 2016, quienes se enfrentarán a Rancho San Jerónimo de esta ciudad capital. Durante la celebración de la charreada, se tendrá la presencia de la escaramuza monumental Selección San Luis, la cual está integrada por Amazonas de diferentes equipos, sus integrantes son, la capitana Jessica Flores, de Puente del Carmen Río Verde, Paulina Rodríguez de Rancho El Olvido, Ana Martínez Puente de la Cruz, Andrea Zúñiga de Rancho El Olvido, Guadalupe Nava de Puente de la Cruz, Alejandra Sánchez Independiente. Además estarán Ilse Vargas de Puente de la Cruz, Nayeli López y Paloma Zárate de Sareni, Dafne Galarza y Mariel Hernández de Realeza Potosina, Esperanza López Rancho El Olvido, Monserrat Rosales, El Centenario, Daniela Vargas de Puente de la Cruz, Carolina Martel, de la Fortaleza y Mariana Nava de Puente de la Cruz. La cuota de recuperación es de 70 pesos y se contará con música en vivo, además de que después de esta charreada, se tendrá el 7 coleadero, Nacho Veloz, a partir aproximadamente de las 5 horas. Y todos aquellos que hayan pagado su entrada a la charreada podrán quedarse al coleadero, en donde se espera juntar aproximadamente unos 70 competidores, que se están disputando una atractiva bolsa de premiación en efectivo. Se dio a conocer que ya están confirmados para tomar parte en el evento, Alejandro Aragón, Pepe Samperio, Por San Luis Potosí, Luis Manuel Elizondo, Carlos Malo, Felipe Delgadillo, entre otros. Es por eso que se hace una atenta invitación a todos los aficionados para que acudan este sábado 23 de junio a partir de las 2 y 30 horas, al rancho El Refugio ubicado en Camino Antiguo a Agualulco 190 Col. La Tuna, frente a las instalaciones de la Academia de la Policía Federal.